El Intendente Margarita Belén. ¿Cómo le va, Javier? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas cosas para hablar, pero primero algo que veíamos hoy al mediodía, una reunión en Casa de Gobierno con el Ministro, precisamente, de Salud, también junto a la Vicegobernadora, y se firmó un acuerdo con varios intendentes. Exactamente. Bueno, hace un rato estuvimos en Casa de Gobierno, particularmente en el Salón Obligado, con la presencia de la Vicegobernadora y también del Ministro de Salud, la firma de dos convenios. Por un lado, un convenio de cooperación entre el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, y también los municipios. Para nosotros eso es muy importante porque, en nuestro caso, en Margarita Belén, tenemos en el Hospital Eduardo Tuzo, bueno, un trabajo articulado, mancomunado, donde el municipio colabora permanentemente con diferentes cuestiones que tienen que ver tanto con recursos humanos, profesionales, técnicos, radiólogos, enfermeros, profesionales, entre otros, y también en lo que significa muchas veces suplir algunas cuestiones que, bueno, que Salud Pública no puede cumplir o no puede estar en todas las cuestiones. Entonces, hay un trabajo que siempre existió, mancomunado, un trabajo donde el municipio contribuye y también colabora para el sostenimiento de un servicio esencial, fundamental, como es la salud pública de nuestra comunidad. Así que este convenio marco implica, justamente, y valga la redundancia, el marco regulatorio para que podamos seguir trabajando como lo veníamos haciendo, municipio y provincia, municipio y salud pública, para atender una cuestión que es fundamental, la cuestión de atención a la salud, y por otro lado, lo que significa también la cuestión del control de vectores en materia de la lucha contra el dengue. ¿Cómo están con eso? Bueno, nosotros venimos trabajando en ese sentido muy bien, tenemos casos, obviamente, de dengue, sabemos que está habiendo una situación preocupante, lo decía el ministro hoy, en toda la provincia, en algunas localidades más complicadas que otras, pero en general en toda la región, a nivel país, está habiendo una situación muy compleja con el dengue, y nosotros venimos trabajando también, mancomunadamente, con el gobierno de la provincia, con lo que significa el Ministerio de Salud, y también, fundamentalmente, en la limpieza, en el descacharrizado, es algo que hay que hacerlo permanentemente, es muy importante la colaboración de los vecinos, lo decía el ministro hoy, y es cierto, de nada sirve que el gobierno o que el municipio y el Estado provincial lleven adelante tareas que tienen que ver con la lucha contra el dengue, si muchas veces el vecino no contribuye o no saca o no colabora con el tema de los criaderos de los mosquitos, así que es una lucha que tenemos que darle entre todos, vecinos y Estado, gobierno municipal y gobierno provincial. Claro. Bien, también veíamos esta semana un convenio con el Ministerio de Seguridad, muy importante, ¿no? Y hubieron casos de inseguridad, vas a saber, el tema de los robos, un caso de violencia en la noche, ¿cómo están trabajando con eso? Bueno, nosotros tuvimos ayer, particularmente, la visita del Ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Hugo Makovic, con quien estuvimos recorriendo las instalaciones de nuestra central de monitoreo y videovigilancia. Margarita Belén tiene 50 cámaras instaladas en distintas plazas, en distintos espacios públicos, en ingresos de la localidad, en ingresos de instituciones educativas, eso es algo muy importante, es una gran herramienta que el municipio pone a disposición de la policía, a disposición de la justicia, para cualquier situación que se pueda generar de delitos, para la prevención, por un lado, pero también para la persecución del delito y de las contravenciones. También estuvimos poniendo en marcha el plan, en lo que significa el trabajo que realiza, el plan de seguridad, digo, en el trabajo que realiza el municipio a través de nuestra Guardia Urbana Municipal. Margarita Belén tiene 30 efectivos que conforman la Guardia Urbana Municipal y que contribuyen ya hace dos años a la tarea de prevención, por un lado, pero también constituyen el nexo entre el vecino y las instituciones. Esa Guardia Urbana Municipal trabaja las 24 horas, tenemos recorrido, patrullaje que se hace en toda la localidad, eso también podemos hacerlo gracias al aporte de la policía de la provincia, con dos motovehículos que ya venían de la gestión anterior, pero que fueron ratificados por el actual ministro, para que esas motos sigan en poder del municipio, para continuar con este trabajo de prevención, de rastrillaje, y poder también de esta manera ayudar, cooperar a la policía de la provincia, porque como siempre digo, la Guardia Urbana Municipal no reemplaza a la policía, sino que colabora, coopera con el rol de la policía, y trabajamos muy bien, mancomunadamente, con la Guardia Urbana, con la central de monitoreo, articuladamente con la policía de la provincia, para garantizar seguridad a nuestra comunidad. Bien, estamos en un contexto económico muy complicado para todos, con recortes abismales por parte del Gobierno Nacional, y que eso repercute obviamente en todas las provincias. ¿Cómo se hace un municipio para sostenerse teniendo en cuenta la suba de todo y la baja en los recursos? No sé si con la cuestión de la coparticipación, pero sí muchos programas sociales, muchas cosas que venían de nación que se han cortado, y que eso tiene una repercusión en los municipios. Exactamente, bueno, la realidad es que yo siempre digo, el municipio es como una casa, entonces, sobre todo en estos tiempos donde escuchamos hablar de ajuste, donde escuchamos hablar de achicar cuestiones o de lo que significa plantearse metas como el, digamos, lograr déficit fiscal cero a nivel nacional o en una provincia o en un municipio, la situación económica y la situación de inflación, obviamente, que nos golpea, como golpea a una familia, golpea al municipio, entonces hay que establecer prioridades, hay que establecer cuestiones que son fundamentales y poder atender en primera instancia, fundamentalmente, en lo que respecta al rol del municipio, lo que tiene que ver con los servicios públicos. Nosotros tenemos que garantizar servicios públicos, hablo de recolección de residuos, que tiene que ser de manera ordenada, yo siempre digo, Margarita Belén, invito a todos a conocer, a recorrer, nosotros no tenemos basurales a cielo abierto, porque, bueno, ahí hay también una cuestión cultural de parte de los vecinos que contribuyen para eso, pero hay un municipio que trabaja aceitadamente en la recolección de residuos, tenemos que atender el tema riego, mantenimiento de caminos, iluminación, es decir, además de la seguridad, además de la salud, además de la educación que nos involucramos como municipio, tenemos la responsabilidad de brindar servicios de calidad a nuestros vecinos, eso lo podemos hacer, eso lo podemos cumplir, aún en este contexto de crisis, porque, bueno, también fuimos capaces de administrar durante todos estos años de manera responsable el municipio, sin incurrir en gastos exorbitantes o gastos que son muchas veces innecesarios, entonces, una ordenada administración nos permite hoy cumplir acabadamente con los servicios, con la responsabilidad que tenemos como municipio, y también nos permite atender y cooperar o colaborar con cuestiones como la salud, como la educación, como la seguridad, pero además es importante también cumplir todos los meses, antes que termine el mes, como lo ha hecho siempre nuestra gestión, pagarle los sueldos a nuestros trabajadores municipales. Buenísimo eso. ¿Le gustó esto que estamos dando en la nueva gestión, de tener convenios, más allá de que son distintos signos políticos, que muchas veces por ahí o en la historia puede llegar o pudo haber visto discriminación cuando por ahí un municipio no es del mismo palo que el gobierno, ya sea provincial o nacional? Sí, yo celebro... ¿Cómo están trabajando, por ejemplo, ustedes con la provincia en ese sentido? Bueno, yo celebro, por ejemplo, en el caso de hoy, el convenio con el Ministerio de Salud, una convocatoria abierta a todos los intendentes de todos los partidos políticos, también en el caso de ayer, la visita, esa fue una clara muestra también de un trabajo mancomunado en lo que fue la presentación en conjunto con el Ministro de Seguridad, donde participaron todas las instituciones, participaron directores del hospital, instituciones educativas, etc. Es decir, esto habla a las claras de la predisposición, de la voluntad de ambas partes, de un intendente y de un gobierno provincial, de un gobernador que a través de sus ministros también entienden que es tiempo de trabajar cada uno en lo que le corresponde, en lo que le toca, de aunar esfuerzos, llámese lucha contra el dengue, llámese inseguridad, llámese salud pública, pero en definitiva las elecciones terminaron y el que no entiende eso está muy lejos de interpretar lo que nuestra sociedad reclama, que es soluciones de problemas, atender cuestiones básicas, esenciales, y para eso hay que dejar de lado la bandería política y creo que en ese sentido nosotros tenemos toda la predisposición y también entiendo que el gobierno provincial así lo está haciendo. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el gobernador días atrás, donde pudimos establecer también cuestiones esenciales para nuestra comunidad y también pudimos garantizar la continuidad de muchas cuestiones que veníamos realizando con el anterior gobierno provincial y en este caso la ratificación y la continuidad de un trabajo mancomunado independientemente de la cuestión política. Bueno, y ahora si vamos a la cuestión política, ¿cómo están dentro del partido justicialista después de, bueno, ya han pasado cuatro meses, más de cuatro meses de la elección y de un cambio totalmente en cuanto a lo político después de la gestión de Capitanich? Se esperaba reuniones también con Capitanich la semana pasada o este fin de semana que no se han realizado, pero ¿cómo está el partido adentro? Si teniendo otro rol, lo de oposición. Exactamente. Bueno, yo creo que el justicialismo, el peronismo en la provincia está llamado a un proceso de reconstrucción. Si bien seguramente todavía quedan muchas heridas y muchas cuestiones internas abiertas, entiendo que sí hay una situación de falta de conducción, de falta de liderazgo, lo cual nos exhorta fundamentalmente a los nuevos dirigentes a encarar este proceso que viene en lo que significa la reconstrucción política. Entiendo que el peronismo debe empezar en algún momento un proceso de reconstrucción y creo que los jóvenes dirigentes estamos llamados a tomar protagonismo en ese sentido y quienes tienen vocación de conducir poder hacerlo y poder llevar adelante este proceso que de una u otra manera en algún momento tendremos que reconstruir el justicialismo. Así que hoy veo, sí, una cuestión muy dispersa, lamentablemente, en los intendentes, en el bloque de diputados inclusive, puertas adentro, puertas adentro del foro de intendentes, del foro de diputados. Veo una necesidad, sí, de lograr empezar a trabajar en esa reconstrucción que es natural que ocurra después de, ha pasado muy poco tiempo de las elecciones y de la derrota de Jorge Capitanich, pero entiendo que es necesario un proceso de reconstrucción. Muchas gracias, Intento. Gracias a ustedes.